Buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio que hemos preparado para todos y todas ustedes en la semana de la ciencia y la tecnología. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y les estaré acompañando esta noche. Les informo que este espacio está siendo grabado y será cargado en YouTube en el canal de la Universidad Castro Carazo. Les agradecemos a todos y todas mantener sus cámaras y micrófonos apagados para no saturar la transmisión y disfrutar de este espacio. De igual forma, para una mejor experiencia, les sugerimos que en la parte superior derecha de la pantalla puedan activar la vista de galería. Esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muy bien, les quiero comentar que en esta semana hemos realizado distintas actividades desde la semana de la ciencia y la tecnología. Nuestro propósito ha sido compartir con todas y todos temáticas de actualidad y en áreas de ciencias y tecnología que nos permita acercarnos a la cultura científica y además conocer y apreciar el impacto que tiene en nuestra cotidianidad y en nuestras vidas. Es por eso que el día de hoy también hemos preparado esta actividad llamada protección de nuestra imagen en redes sociales, implicaciones legales de lo que mostramos y hacemos. Previo a pasar a esta charla, quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica de esta noche. Conforme vayamos avanzando en la actividad, ustedes nos podrán compartir en el chat sus preguntas y comentarios y nosotras estaremos tomando nota. Al finalizar nuestro expositor de compartir el tema, daremos respuesta a la mayor cantidad de ellas. Debido al tema que estaremos trabajando el día de hoy, quisiera comentarles que si alguno o alguna de ustedes quisiera hacer alguna consulta de modo anónimo, le puede escribir directo a mi compañera Arianna Ortiz en la parte del chat y ella se encargará de transmitir su pregunta o comentario a la persona expositora. También quisiera comentarles que en el chat les vamos a compartir un par de enlaces. Uno es de nuestras actividades que estamos realizando en esta semana, los eventos generales y los talleres que el estudiantado está impartiendo para que ustedes se puedan inscribir. También les vamos a compartir un link que los llevará a un formulario donde podrán anotar su nombre. Esto para que nos permita registrar la participación del día de hoy. Les agradecemos a todos y todas que lo puedan llenar, no les va a tomar ni un minuto más de tiempo. Muy bien, sin más preámbulo quisiera presentarles a la persona expositora de esta noche. Él es Joel B. Chávez. Joel es licenciado en Derecho de nuestra Universidad, la Universidad Castro Carazo. Él actualmente se desempeña como técnico judicial en el juzgado especializado de seguridad social en el circuito judicial de San José y se ha desempeñado en distintos despachos judiciales a nivel nacional. También Joel cuenta con formación en justicia restaurativa, comunicación y derechos humanos. Muy bien, le damos la bienvenida a Joel. Joel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto y un placer contar con tu presencia, sobre todo porque sos egresado de la universidad, además, y eso nos llena de orgullo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la vicerrectoría que me invitó a participar de esta semana de la ciencia y la tecnología. De igual manera, a la elección del tema, que es un tema muy interesante, como previamente ya lo habíamos conversado en otras reuniones, y poder compartir con toda la población en general, docentes, administrativos y estudiantes, un poco de lo que es la protección a la imagen y las implicaciones legales que tenemos actualmente en redes sociales, en entornos virtuales, más aún con la nueva virtualidad, la nueva modalidad que ha traído, pues, la pandemia del COVID-19. Entonces, yo con muchísimo gusto poder compartir un poco de lo que he visto en la práctica hasta el momento y tales y facilitarles herramientas para que en caso de se encuentre uno o alguna en esta circunstancia, sepan cómo, qué rutas o cuál es la vía más favorable a poder utilizar. Muy bien, Joel. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. El espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Iba. Bueno, buenas noches a todos y a todas las que en este momento nos acompañan. Como lo decía Ivania, el tema que trataremos hoy es la protección de nuestra imagen en redes sociales, implicaciones legales de lo que mostramos y hacemos. Mi nombre es, como ya lo dijeron, Joel Bosellur Chávez y, pues, en este espacio ojalá podamos resolver algunas dudas, evacuar algunas consultas acerca de lo que es nuestra imagen y la protección que tiene la legislación nacional. Para empezar, yo creo que es necesario que todos podamos tener en cuenta o poder resumir los derechos de la personalidad. La personalidad va más allá de aquello que todos tenemos de manera intrínseca que se lleva a un desarrollo de cuestiones de vida, situaciones espirituales, situaciones de identidad, de honor, etcétera. Cuando hablamos de derechos de la personalidad, siempre hablamos de aquellos derechos subjetivos que se dirigen a proteger la integridad personal. Algo muy curioso del derecho a la personalidad, que ustedes pueden encontrarlo o googlearlo, es que un elemento esencial de derecho a la personalidad que protege incluso nuestra legislación es el tener un nombre propio. El nombre de una persona contribuye mucho a la formación de su personalidad. En la legislación nacional es una de las herramientas más protegidas, incluso la gente a veces dice, pero escribió mi nombre mal, ay, es que lo produjo, lo pronunció mal, lo pronunció mal, etcétera. Es muy importante tener en cuenta que la personalidad va más allá de lo que mostramos, si no son también situaciones muy personales que se ven en la intimidad. En Costa Rica se encuentran protegidos y definidos todos los derechos de la personalidad en el título segundo del Código Civil, del artículo 44, artículo 59, ustedes podrán encontrar englobado muchos de los aspectos del derecho a la personalidad, como lo que es tener un nombre propio, lo que es tener una identidad propia, cómo se protege el derecho a la imagen, el derecho a mostrarme en fotografías, etcétera. Ahora, hay que también hacer una diferencia muy importante para el tema que nos ocupa en cuanto es la personalidad y la imagen. Si van, si es cierto que van muy de la mano y son muy juntas y normalmente cuando hablamos de personalidad pensamos en la imagen de una persona, como les decía anteriormente, son situaciones un poco distintas. Cuando hablamos de la personalidad, es un producto de muchas circunstancias, estamos hablando de experiencias vividas, de impulsos, de gustos, de preferencias, etcétera. Todo esto construye una personalidad, una personalidad que puede ir cambiando con el paso de los años. La imagen, a diferencia, es algo que va más a lo físico, algo más superficial, algo que podemos ver, incluso a lo que es más tangible. Y también va muy relacionado con la forma en que nos expresamos y nos relacionamos con las demás personas. Básicamente, una imagen es un reflejo o la imagen es el reflejo de aquello que somos y es una relación muy personal o muy interna con la personalidad. La imagen es importantísimo. ¿Por qué? Porque la imagen es lo que vamos a proyectar y proyectamos una imagen personal, profesional, laboral. Y es lo primero que se logra apreciar a la hora que conocemos a una persona. Ahora sí, es muy importante, habiendo abarcado lo que es la personalidad, lo que es la imagen, de centrarnos en que sabemos que la imagen es algo más superficial, algo más físico, algo que es más tangible, algo que proyectamos a nivel personal, laboral y profesional. Es muy importante comprender que con la pandemia, este último año, bueno, un poquito más allá de año y medio, el uso de las redes sociales y los entornos virtuales han expuesto aún a mayor escala lo que es la imagen. Incluso los incrementos en estadística del año de febrero del año pasado a febrero del año 2021 ha incrementado en porcentaje, en dinamismo, en la cantidad de las personas que utilizan incluso el acceso al Internet. Hay que recordar que las redes sociales son una de las partes pequeñas de los entornos virtuales. Sin embargo, es una de las zonas en las que más nos vemos vulnerados o en que la imagen es más atacada y vulnerada. El uso del Internet es muy amplio y existen muchísimos foros que van más allá de redes sociales. Existen entornos para aprendizaje, para trabajo, para reuniones, etcétera, etcétera. Todos estos entornos se han amplificado con el avance o con este año de pandemia. Y también nos hemos dado cuenta que hemos estado más expuestos. Quizá ustedes en el último año para acá han podido escuchar, ver noticias acerca de situaciones que se han presentado, que quizá anteriormente sucedían, pero no a la magnitud de la escala que han estado ocurriendo actualmente. Compartirles un poco de los datos que recabé con los informes del Estado de la Nación, con informes que activiza la UNICEF, etcétera, etcétera, sobre el uso de las redes sociales y el Internet en Costa Rica. Y comentarles que para este año la cantidad de usuarios activos en redes sociales son de 3.90 millones comparado con el número de habitantes, que representa más o menos 76.2%. Hay una diferencia trascendental entre el año 2020 y el año 2021 del aumento de personas en redes sociales. Estamos hablando que es un aumento de población sumamente grande en comparación a ahí una cifra, incluso por ahí del 5.4% de aumento del año anterior a este. Estamos hablando que estadísticamente es un porcentaje relevante, es un porcentaje que también lo vemos en muchas circunstancias. Vemos que antes personas o familiares que no teníamos en redes sociales ahora se unieron, e incluso teníamos que nuestros abuelos se han vuelto más fanáticos del Facebook. Hemos visto que personas, compañeros de trabajo, utilizan más redes sociales, Instagram, Snapchat, o uno de los ejemplos más sencillos es que durante esta pandemia el uso de la aplicación TikTok ha subido muchísimo en comparación con los años anteriores a que venían utilizando la aplicación. Todo esto tiene como raíz el distanciamiento social y la cercanía que empezamos a tener con los entornos virtuales y las redes sociales y lo que esto se muestra a raíz de nuestra imagen. Ahora, para poder entrar aún más en el tema, quiero poderles desarrollar y explicar la diferencia entre demanda o denuncia, que es algo que ustedes suelen escuchar. A veces las personas dicen, ¡ay, fui a demandar al vecino! O fui a demandar a mi ex jefe, o fui a demandar a un conocido. Entonces, existe una diferencia muy grande entre demanda y denuncia. Cuando nosotros hablamos de denuncia, es una acción, como la misma palabra lo dice, es como ir a acusar, es como ir a declarar o ir a anunciar. Normalmente una irregularidad de algo, de una actitud o de una acción que se encuentra en la legislación nacional como irregular, como incorrecta, como dolosa. Cuando hablamos de denuncia, es aquello que nosotros podemos ir a una autoridad a acusar, a delatar, porque incurre en una falta y vulnera uno de nuestros derechos más personales. Muchísimos derechos están contemplados en la legislación. Cuando nosotros hablamos de denuncia, normalmente siempre está relacionado a materia penal, porque siempre denunciamos actos o acciones que posiblemente se consideran un delito. Actualmente la legislación nacional está abarcando 400, 410 a delitos, que estamos hablando de que son 400 tipos de acciones que podrían violentar nuestros derechos, de la forma más sencilla hasta la más compleja. Cuando hablamos de demanda, en cambio, es muchísimo más distinto. ¿Por qué? Porque la demanda, como la misma palabra lo dice, es una petición. Es que queremos algo, es que queremos conseguir algo, es que ocupamos obtener algo. Las demandas siempre vienen de la mano de un resarcimiento económico, o de algo de salud, un resarcimiento de trabajo, un resarcimiento de propiedades, etc. Porque la demanda, como se dice en lenguaje más coloquial, es como una carta al niño, una petición, queremos esto, 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 y esto, y esto. Y consideramos que Pulano, Zutano u otra persona ha incurrido en una falta y no nos permite obtener eso que queremos. Entonces, la demanda y la denuncia se relacionan, sí, claro. En ambas queremos solicitar algo. Lo que sucede es que en la denuncia, como les decía, declaramos, anunciamos, avisamos de que existe una irregularidad que me perjudica muy personalmente. En cambio, la demanda puede ser algo más genérico y normalmente siempre va a ser relacionada a una repercusión económica. Debe quedar claro que siempre que hablamos de materia penal, de todo lo que ustedes ven en las noticias, como homicidios, como robos, como hurtos, como tráfico de influencias, etc., etc., hablamos de denuncia. ¿Por qué? Porque vamos a delatar que existe una irregularidad por parte de un sujeto, una persona o una institución. Las demandas pueden ser muchísimo más amplias, más variadas. Podemos dirigirlas incluso al mismísimo estado como a una persona en especial. Ahora, para poder entrar en ámbito de la materia, la protección a la imagen, quiero comentarles acerca de los delitos contra el ámbito de la intimidad. Aquí quiero hacerle unas consultas y tal vez ustedes puedan escribirle en el chat, sí o no, o alguna experiencia que hayan tenido con alguna persona, algún conocido. Como decía la compañera, pueden hacerlo por medio de la compañera Ariana, que ella es la que será como la encargada de filtrar la información. Hemos escuchado mucho el término quemar. Cuando escuchamos, uy, a María la quemaron en Facebook, a María la quemaron en Tinder, a María la quemaron en Instagram, la quemaron en Snapchat, etc. Es el término quemar. Si ustedes han escuchado el término, lo han relacionado, les han contado una experiencia, o lo han vivido, siéntese libre de poner, sí he escuchado o no, no lo he escuchado, que es un término que actualmente se utiliza mucho. Un ejemplo de ellos es que el año pasado a finales se hizo viral un grupo de Telegram de diferentes sujetos que compartían fotografías íntimas de chicas y chicos que se dieron en el ámbito de la intimidad con ellos y las compartían en un grupo de Telegram. Aquí llegamos a lo que es, o como les digo, quemarme. Quemaron, nos quemaron, compartieron una fotografía. Es un término que actualmente se ha empezado a viralizar, se ha utilizado más y más y más. Y siéntase en la libertad. Si ustedes han escuchado que es el término, tienen un conocimiento, pueden ponerlo en el chat. Si lo he escuchado o no lo he escuchado, he escuchado a personas que le han sucedido. Porque eso va muy de la mano con lo que vamos a tratar en este momento. Para que ustedes comprendan, el Código Penal engloba 400 delitos en diferentes áreas. Delitos contra la vida, delitos contra la integridad física, delitos contra el patrimonio, delitos contra la autoridad pública, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar en los delitos contra el ámbito de la intimidad. Y esos delitos contra la intimidad se configuran en el Código Penal como aquellos delitos que vulneran el espacio de intimidad personal que cada cual reserva para sí o para sus más allegados, apartándolo del conocimiento de terceros. Es la zona íntima y es una reserva de una persona en el contexto moral. Entonces, cuando hablamos de delitos contra el ámbito de la intimidad, es aquello que transgrede ese espacio privado, ese espacio que solo pueden ver o mi pareja o mi familia o un amigo o una amiga muy cercana. Cuando un tercero a ese círculo o a esa zona violenta y transgrede ese derecho a la intimidad. Aquí les quiero comentar algunos artículos que son los que engloban y son los que más nos interesan. Los artículos 196, 196B, 197, 198, el 200, el 201, 202 y 203 del Código Penal. ¿Qué engloba esto? Y aquí les quiero poner varios ejemplos. Para empezar, el compartir una imagen. Creo que es como lo que más se ha escuchado y lo que más podemos traer al contexto en este momento. ¿Qué pasa cuando tu pareja en el ámbito de tu intimidad te dice, quiero tomarte una foto sin ropa, con ropa, en alguna posición, en alguna postura, siendo indiferente? Tú, con toda la confianza, le dice a tu pareja, claro, no existe ninguna, nada mal, no le veo nada mal, es para usted. Entonces, ahí se debe tener claro que se cedió o se permitió que en la intimidad se tomara una fotografía con consentimiento a una persona, que es aquella que toma la foto, que en ese momento puede haber sido tu amiga, tu amiga, tu pareja, etc. Entonces, esa es la persona en la que tuvo el consentimiento de tomar la fotografía y tener la foto. ¿Pero qué sucede cuando esta persona comparte esa fotografía? La puede compartir con un amigo, la puede compartir con varios, la puede compartir en un grupo o incluso puede postearlo en una red social. La gente dice, ustedes quizá lo hayan escuchado, ay, no, es que ella me dio el consentimiento, él me dio el consentimiento en el momento que ingresó y cuando ingresó en mi teléfono, ya yo puedo hacer con ello lo que quiera, porque yo tenía el consentimiento. Y aquí les traigo algo muy relevante. Lo que existe en la imagen o en la fotografía como tal es mi imagen. ¿Cómo sin ropa? ¿Cómo sin posiciones? Entonces, yo cedí esa intimidad a una única persona. No la cedía que se compartiera en un grupo o se compartiera con terceros. Entonces, el hecho de que yo haya cedido y consentido que una persona tome una fotografía mía en mi intimidad, digamos una fotografía íntima, para que esa persona la pueda tener, es hasta esa persona. El consentimiento limita hasta esa persona y no hasta un tercero. Cuando esta persona comparte esa fotografía, se configura un delito que está contemplado en el artículo 196, 196. Cuando un sujeto comparte, cuando transmite, cuando muestra una fotografía que fue tomada en el ámbito de la intimidad. ¿Es sancionable? Claro que es sancionable. Puede ir de prisión. A veces sucede que las personas dicen, ay no, pero es que vean, yo la subí, pero le puse un corazoncito, le puse un tigre o le puse un sticker, etcétera, para que no se viera su rostro, o la difumine. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, del Instituto Judicial de San José, en un caso que se conoció y que ellos conocieron la apelación, sucedía algo similar. Una persona, pues, en Facebook, una fotografía de la que fue su expareja, y lo que le puso fue como unos corazoncitos y un tigre en el rostro, pero compartió la imagen. Todas las personas de su red social sabían quién era la persona, compartieron la imagen, la subieron, se llevó al trabajo de esta persona, y la persona se vio afectada. La persona presenta una denuncia, se configura el delito, y la persona es sentenciada, o es condenada por violar el delito en el ámbito de la intimidad. Entonces, no necesariamente tiene que ser un desnudo, no, es que incluso, y la sentencia lo deja muy claro, una fotografía cuya connotación pueda ser sexual o diferente a la que se puede interpretar, violenta es el delito de ese derecho a la intimidad. Otra de las cosas que se configuran también son las amenazas. Es muy normal ver en redes sociales cómo sucede esto. Comentarles que en los delitos del ámbito de la intimidad se configuran muchas acciones que a veces pasamos por alto. Uno de ellos es los pantallazos. Normalmente, que es algo que todos hemos hecho en algún momento, que nadie está absento, porque no teníamos conocimiento de que esto configura una falta, un delito. Por decirle algo, Pamela y yo conversamos, y Pamela y yo estábamos hablando de Juan. Yo tomo una captura de pantalla y se la envío a Juan. Eso se configura un delito. ¿Por qué? Porque la conversación es únicamente entre Pamela y yo. Nunca, a pesar de que estábamos hablando de Juan, que no es correcto tampoco, no era para compartirla con Juan. Entonces, en ese momento, no es culpa de Pamela, sino es culpa mía en el que fue el que tomó el acto, tomó la conversación y se la mostró a Juan. Entonces, las capturas de pantalla representan ese conflicto. Mismo sucede con los audios. Cuando grabamos un audio sin consentimiento, y eso lo hemos escuchado mucho. En caso de esto, la persona que fue condenada a una suma exorbitante de pagarle al Estado por grabar a una doctora sin su consentimiento para una broma que se subió en el canal de YouTube. Lo mismo sucede cuando alguien remite un audio. No importa el tema que se esté tratando, se remite a una persona en específico y esta persona lo publica, lo comparte y lo difunde. ¿Por qué? Porque mi grabación, si bien fui yo el que hice el audio y lo envíe a una persona en específico, esta persona no tenía consentimiento para compartir. Hay que recordar que la imagen, como les decía, es algo que proyectamos, es algo que se ve en el ámbito personal y laboral. Por lo tanto, cualquier transgresión de la imagen es sancionada. Ahora, ¿cómo se hace normalmente? Ok, hay que tener en cuenta que cuando quieren utilizar nuestra imagen, tenemos que firmar un consentimiento que viene siendo un contrato sobre los derechos y uso de la imagen, para qué lo podemos prestar, en qué la vamos a prestar, en qué se va a mostrar. Algo que sucede con comerciales de televisión, con anuncios, con publicidad, etcétera. Las personas que son fotografiadas o participan en un tipo de estas situaciones, normalmente comparten y dan su firma y su número de cédula para que su imagen sea utilizada en un contrato, en una publicidad, en una trasera de autobús, en un anuncio, en televisión nacional. Entonces, estos tres ejemplos que le pongo son muy sencillos. Las imágenes, las fotos que se toman o nos toman no se pueden compartir. ¿Por qué? Porque si yo se la envío a mi novio o a mi novia o a la persona que sea mi pareja, fue a ella. Esta persona no tiene el derecho, a pesar de que le dé el consentimiento, a esa persona de la fotografía, de poderla difundir. Lo mismo pasa con los audios y lo mismo pasa con los pantallazos. Otra situación que hay que tomar en cuenta que son los delitos contra el ámbito de la intimidad es la propagación. La propagación es un delito que se configura cuando una persona que normalmente se ocupa un puesto de jefatura o de dirección o una persona que maneja información sensible o información no tan sensible del personal, comparte. Algo muy sencillo que se da, yo lo vi una vez, fue de una jefatura que están teniendo una discrepancia a nivel de correos. Se escribían los correos, se enviaba, una persona decía una cosa, una persona decía la otra. Esa discusión se estuvo y una persona que era la que manejaba el correo o la que tenía, también está incluida en los correos, copia a otra persona en los correos y los remite y los reenvía. Entonces, aquí se configura también otra falta o otro delito porque no se puede compartir la información que viene en un correo al cual uno no tiene interés en el tema o cuando nos hacen llegar información que si bien puede ser importante para el conglomerado, para los trabajadores, para los compañeros, se remite a una persona en específico. Esta persona te remite el correo. Ahí se configura también un delito que es violenta en el ámbito de la intimidad. ¿Por qué? Porque se nos está haciendo conocimiento de información a la que o no tenemos acceso o a la que no debemos conocer. Ahora hablarles de otra situación que se da también, que son las contravenciones. A diferencia de los delitos, las contravenciones normalmente son faltas menos gravosas. Siguen siendo faltas, pero se sancionan con días multa. Cuando yo hablo de días multa, son días dinero. Se cancela cuatro días multa, quince días multa, veinte días multa. Son días que se van a tener que pagar como sanción. Las contravenciones se aproximan mucho a la órbita o a la materia penal por las faltas que hay. Pero como les decía, son faltas más leves que se pueden sancionar. Sí, pueden agravarse y convertirse en delitos mayores, por supuesto. Pero siempre la cara de diferenciar entre la contravención y el delito es que igual afectan a una persona. Sin importar qué tan grande sea, una persona se está viendo afectada, se está viendo transgredida por la falta que se comete. Hay que tener en cuenta que un proceso penal es un proceso o un proceso judicial en general es un proceso largo, tedioso, cansado y muy agotador tanto física como mentalmente para cualquier persona que lo tiene que enfrentar. No por esto quiere decir que no tengamos o no debamos en su momento si sentimos que somos transgredidos de alguna manera o violentan uno de nuestros derechos afrontar un proceso de estos. Sin embargo, sí ser muy claros y muy concisos de que es una responsabilidad que se asuma. No se va y se denuncia un hecho falso porque a mí Miguel me cabe mal o voy y denuncio un delito falso porque Pamela me cabe mal. Son asuntos o procesos que ameritan toda la responsabilidad del mundo porque va a llevar a una persona a una sanción económica, a una sanción privativa de libertad o incluso una sanción de inhabilitación. ¿Qué se configuran las contravenciones? Aquí podemos ver que el artículo 391, 392, incisos 3 y 4 del Código Penal afrontan algunos elementos muy sencillos que vamos a ver. Lo primero que quiero hablarles que es algo que pasa mucho en redes sociales y ustedes todos lo hemos visto en algún momento cuando entramos en Facebook que es en la que más sucede eso, son las amenazas. ¿Qué pasa cuando a mí me amenazan en una red social, en los comentarios? Por darles un ejemplo, un medio comparte una noticia, usted comenta su punto de vista sobre la noticia y otra persona responde ese comentario y otra responde y responde y un momento a otro tenemos dos personas que por su forma de expresar, por su pensamiento, las personas empiezan a amenazar, empiezan a transgredir, empiezan a ofender. Las amenazas como tal se pueden afrontar, por supuesto, si vos recibís un mensaje como el que tal es proyecto, a ti lo mejor es pegarte un palizón y dejarte vegetal de por vida porque pegarte dos tiros es muy rápido, pedazo, ustedes ven la palabra, eso es una amenaza, es una contravención contemplada en el artículo 391 del código penal y yo podía denunciar. Puedo ir y presentar la denuncia porque esta persona me está amenazando, se puede llevar la prueba, se lleva a un proceso donde se puede declarar que en efecto la persona te amenaza. ¿Qué pudo haberlo dicho en el calor del momento? Quizá. Lo que pasa es que tenemos que ser muy responsables de los actos que hacemos y que decimos y en redes sociales no estamos exentos de eso. Otra situación que se da más aparte de las amenazas son aquellos insultos que se pueden dar en redes sociales que están sujetos a otra contravención. En los incisos del artículo 392, inciso 3 y 4, por ponerles un ejemplo que les muestro, una persona, Manuel, dice son enfermos mentales los que hacen esta marcha o y manga de floripones y floriponas cánceres de esta sociedad. Este tipo de insultos si van dirigidos a una persona en específico puede o una persona que se siente ofendida puede ir interponer una denuncia por una contravención como esta. ¿Por qué? Porque seguimos siendo responsables de las cosas que hacemos y decimos tanto en redes sociales como de manera presencial. Lo que sucede es que a raíz del distanciamiento social las personas sienten o tienen una fortaleza por decirlo así o se escudan atrás de una pantalla o de un teclado y les es más fácil ofender o les es más fácil amenazar. Esto no es exento de que una persona deba responder por estas amenazas, por estas situaciones, por actos que vulneran una persona que sienta amenazada tiene todo el derecho de por su seguridad a denunciar. Un último ejemplo que les comparto es este de un mensaje de texto que se recibe donde dice el pez por su boca muere cabrón. Ten en mente eso, checa el historial de periodistas como tú como acaban. Te lo dejo a tu criterio. Este tipo de mensajes configuran una contravención, una transgresión, algo que violenta mi derecho a la intimidad. En este caso una falta como es la contravención de las amenazas me violenta. Yo no puedo ir por ahí pensando que me puede suceder algo porque una persona está en desacuerdo a mi forma de vivir o a mi forma de expresarme. Lo mismo pasa con las ofensas. Lo mismo que sea que te ofendan de forma presencial, misma sensación estaría que te ofenden de forma virtual. Ahora, comentarle las rutas de acción. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos? ¿Qué necesito para denunciar? ¿Cómo se denuncia? ¿Qué recursos tengo a mi disposición? Es importante que todos sepan que el Estado costarricense por medio del Poder Judicial ofrece el asesoramiento, ofrece el acompañamiento por diversas instituciones, por diversas formas para que las personas puedan denunciar. Es importante tener en cuenta que para que estas prácticas se acaben, para que las personas que hacen esto lo hacen de forma maliciosa, lo hacen con dolo para poder perjudicar y dañar a una persona, sepan que existe una sanción y cómo se pueden sancionar. Las rutas de acción buscan eso, de que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder combatir esto. La forma en que estas prácticas disminuyan es que las personas denuncien y que las otras personas que recaen en este tipo de actitudes sepan que pueden ser sancionados y que pueden ser castigados por una forma de decirlo, por transgredir mi persona, mi imagen o dañar de forma diversa a una persona compartiendo sus imágenes, sus fotos, sus audios por amenazar a una persona en redes sociales para que ustedes también tomen en cuenta cuando van a tomar una captura de información, a quién le mando una captura o cuando van a reenviar un correo, a quién reenvió un correo, cuando voy a compartir una información de mis facturas, a quién se lo digo, si lo comparto o no lo comparto, porque no estamos exentos de que por hacerlo por omisión o no tener la malicia como se dice de quererlo hacer, caigamos en eso, compartamos la información y estemos configurando un delito y nos veamos inmersos en un proceso judicial. Entre las instituciones que podemos denunciar, es muy sencillo, ¿qué se ocupa para denunciar? Bueno, necesito la cédula de identidad, pasaporte o documentación vigente al día, necesito el nombre de la persona, ocupamos individualizar a la persona, entonces necesito la persona que compartió mi foto, que compartió mi audio, que compartió mi correo, la persona que me amenazó, la persona que me ofendió. Si no tenemos el nombre de la persona, bueno, por lo menos llevar, si queremos lograr una fotografía, si tenemos una descripción clara, el lugar donde vive, el lugar donde trabaja, todo este tipo de información es útil a la hora de denunciar. No es que si no tienes esta información no te pueden recibir la denuncia, no, lo preferible es que lleven ese tipo de información, que lleven el nombre de la persona, que lleven la prueba, donde compartió su imagen, su foto, donde compartió su audio, donde te amenazó. Lo más cercano que podrían utilizar para denunciarles al organismo de investigación judicial, hay que recordar que lo dijo otra, tiene sedes regionales en todo el país, ellos no trabajan en tiempo de oficina, sino que ellos están siete días a la semana, veinticuatro horas al día, tienen sus oficinas de recepción de denuncias donde ustedes se pueden acercar con la documentación, con la cédula, con la prueba, a presentar la denuncia en contra de misugín. Si no tienen el OIJ, pueden también acercarse al Ministerio Público, estamos hablando de la Fiscalía del país, que está en todo el país, en sus diferentes provincias, a presentar en la Fiscalía una denuncia por los mismos hechos, con los mismos requisitos. Y en última instancia, si no pueden contestar tampoco a la Fiscalía ni encontrar al organismo de investigación judicial, pueden hacerlo a la Fuerza Pública. La Fuerza Pública tiene la obligación de, al presentarse una denuncia en este caso, dar el acompañamiento y la asesoría hasta remitirlo a la sede o oficina correspondiente que pueda tramitar el caso. El OIJ también pone en servicio de todos la línea confidencial, acá ustedes pueden ver el número que es el 808-645, donde ustedes pueden llamar, poner una denuncia de forma confidencial, para sentirse más seguros sobre algún hecho que ustedes consideran o hecho que están viviendo que se configura como un delito. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, pero es que vamos a tener que ocupar abogado para esto, vamos a tener que pagar económicamente este dinero, no tengo, no tengo los recursos económicos. decirles que el Estado también proporciona este tipo de seguimientos en delitos contra el ámbito de la intimidad, no quiere decir que todos los delitos se asigna a un defensor público, pero la mayoría de los casos lo es, exceptuando las contravenciones que no siempre se configura o se asigna a un defensor público, pero se lleva normalmente este tipo de delitos o este tipo de faltas, mejor dicho, se lleva acompañado de las personas técnicas o técnicos judiciales como personal administrativo de los juzgados contravencionales que acompañen a las personas a la hora de poner la denuncia, los medios que se pueden notificar, cuándo presentarse, etcétera. Gracias. Muy importante comentarles de una oficina que se encarga de perseguir o mejor dicho, se encarga de la acción civil. Recordemos que el derecho penal o en la materia penal un resarcimiento económico cuando es el acto que se comete me perjudica. Pueden ser daños y perjuicios o puede ser daño moral, etcétera. En este caso, a la hora que se configura ese tipo de delitos, podemos recibir acompañamiento por parte de la oficina de defensa civil de las víctimas del delito que ustedes van a encontrar abreviada como ODSV. Es una instancia que se especialista para el ejercicio de esta acción para que las personas que quieren bien un defensor público tengan a una persona de la oficina de defensa civil de las víctimas que los acompañe en el proceso. También tenemos a la defensa pública que la defensa pública es muy amplia. Tenemos defensa pública en materia penal, en materia laboral, en materia familia, en materia agraria, en materia contenciosa administrativa, etcétera. La defensa pública es un ente especializado que va a brindar defensa técnica a las personas que se vean o incurran o se ven afectadas por un delito o incluso en algunos casos también van a acompañar a las personas que son imputadas en los procesos. Hay que recordar que no solo la persona que denuncia merece un defensor público sino que también aquella persona que denuncia puede hacer uso de un defensor público. Pueden evacuar dudas, pueden evacuar consultas por medio de los contactos de las redes sociales de todas estas entidades. Tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Twitter. por medio de estas redes sociales ustedes pueden encontrar muchísima más información de la que acá yo les facilito. Pueden incluso llamar a la defensa pública que es el número 2211-9800 incluso la página web de la defensa pública donde ustedes pueden encontrar la sede, las oficinas, los horarios. Es importante recordar que el hecho de poder defenderse, el hecho de poder tener una defensa digna es parte de uno de los elementos que consagra la constitución por lo cual el Estado ha proporcionado este tipo de oficinas para que las personas puedan sentirse acompañados y ejercer. Igual, los departamentos de trabajo social y psicología se consideran que es necesario que las personas que fueron víctimas de estos delitos sean evaluadas en el departamento de medicina legal por parte de psiquiatría y psicología para terminar este comparto con ustedes una frase que en lo personal es del pensador Jean-Paul Sastre acerca de que mi libertad se termina donde empiezan la de los demás. Es muy importante recordar que mi derecho llega donde el otro lo permite. Les estamos brindando el tema que les estamos brindando lo importante que la imagen con las personas que se dicen ya sean compartir audios etcétera lo hagan de forma muy consciente y también muy responsable nadie está exento de encontrarse en una situación como esta sin embargo si les les recomiendo siempre estar muy altento y recordar esta pequeña frase que les comparto la libertad se termina donde empieza y la tensión y cualquier duda que quieran evacuar para eso creo que ya vamos a entrar en ese espacio. Muchas gracias Joel Muchas gracias por este espacio que nos compartes y por esta información tan valiosa y que nos compete a todas las personas Muy bien quisiera consultarles si tienen dudas o consultas abrimos el espacio para las personas que quieran participar nos pueden hacer las consultas a través del chat o bien nos pueden levantar la mano y con mucho gusto les habilitamos micrófono para que nos puedan hacer las consultas que tengan en relación al tema que les hemos compartido el día de hoy Bien creo que de momento no tenemos consultas de todas formas seguimos con el espacio en el chat para que nos puedan indicar igual levantar la mano si si les surge una consulta y de pronto no les estamos dando el espacio todavía Muy bien entonces continuamos quisiera comentarles que en el espacio de chat les vamos a estar compartiendo un enlace sobre donde ustedes podrán darnos sus comentarios sobre la actividad realizada el día de hoy y de igual forma no les tomará mucho tiempo completarlo y nos será de mucha utilidad sus comentarios así que les agradecemos que lo puedan llenar Bien la universidad reconoce el tiempo de dedicación de Joel en este espacio y por tanto le quiere conferir el siguiente certificado en agradecimiento se lo leo dice Universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a Joel Viseu Chávez por su participación como expositor en la charla protección de nuestra imagen en redes sociales implicaciones legales de lo que mostramos y hacemos realizada el 5 de agosto del presente año y firmada por nuestra rectora Eleonora Vadilla Sacks les leo una frase de nuestro fundador Miguel Ángel Castro Carazo y dice llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor Joel muchas gracias por tu participación por tu tiempo y por esta información tan importante que nos diste el día de hoy de espacios virtuales y pues la convivencia que a veces tenemos y bien si necesitamos hacer una denuncia como podemos proteger nuestra imagen o cuidar de no dañar la imagen de otra persona así que te agradecemos muchísimo el tiempo Ivania te interrumpo dos minutos es que hay dos preguntas en el chat que acaban de ser escritas entonces Joel te las voy a leer y si te parece le das respuesta primero a una y después a la otra nos preguntan por acá ¿cómo logran identificar las entidades judiciales a las personas que transgreden nuestra intimidad? sabemos que existen muchos perfiles falsos o alias no reales ok contestando la 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 primera esta primera pregunta hay que recordar que el organismo de investigación judicial tiene muchísimos departamentos estos departamentos están divididos en secciones que normalmente se enfocan en diversos delitos algunos delitos como los que van transgreden en el ámbito de la intimidad no todos son tan sencillos de poder individualizar a la persona sin embargo existen técnicos existen radioescuchas existen peritos judiciales que a través de las diversas herramientas tecnológicas que tienen logran identificar y persuadir o este individualizar a las personas que ponerles un caso de una persona que se escondía a través de un alias que se llamaba cochinito 14 esta persona amenazaba reiteradamente a una a una persona la persona se acercó a las instancias judiciales presentó la denuncia el tiempo de espera es un poco más largo estamos hablando que fue una investigación de casi un año no es tan sencillo cuando no se tiene o se esconden a través de un alias más no es imposible para los compañeros judiciales poder individualizar a la persona y poder contactar aproximadamente 11 meses se logra obtener la IP de la persona se logra conseguir la dirección específica de donde habita y se logra individualizar se giró una orden de secuestro por parte de un juez de la república se comisó teléfono celular ipad computadora y se encontraron los elementos de prueba suficientes dentro de estos equipos que se se secuestraron donde se pudo demostrar que esta persona que se escondía bajo ese alias era el que amenazaba de forma reiterada a esta persona gracias Joel otra pregunta dice lo siguiente la práctica de grabar cuando se siente que se violentan los derechos si es posible siempre y cuando no se difunda en redes sociales aquí el tema es un poco más complejo vamos a ver si se siente que se transgreden la jurisprudencia y muchos votos de los tribunales penales y de la sala de casación penal ha dicho que en ciertas circunstancias si se podría grabar lo que sucede es cuando la conversación que se lleva se lleva en un ámbito de la intimidad y ya existía un consentimiento por parte de la persona que graba de que se pueda grabar vamos a ver con los funcionarios públicos sucede lo siguiente yo puedo grabar a un funcionario público en sus funciones es algo que pasa ustedes lo han visto cuando ciertas personas graban a un enfermero a una enfermera la caja con una pésima actitud con un pésimo servicio ahí se ha dicho es posible grabar ¿por qué? porque usted es funcionario público yo lo estoy grabando en sus funciones si la persona a la que yo voy a grabar no es funcionaria pública pero se encuentra en funciones de su cargo es mi jefe mi jefatura me está dando indicaciones pero las indicaciones que me hace no son las correctas o me ofende o me violenta yo podría grabar porque le estoy grabando en sus funciones lo que pasa es cuando esa grabación yo la tomo o la hago en un ámbito que no es el de trabajo o no es un ámbito personal y ahí hago la grabación en ese momento si puedo grabarlo claro lo que pasa es que para un proceso esa prueba sería como una prueba espuria es una prueba incorrecta ¿por qué? porque la otra persona nunca se hizo conocimiento hay una situación que se dio es un caso que aún están que se está en exposición que fue lo que leí de una persona que ya lleva la intención de grabar pero lo que sucede es que dice ok llega está hablando con su jefa otra mujer su jefa y su jefa voy a grabarla porque usted siempre me dice cosas me ofende y todo la jefa lo toma como una broma pero en realidad la grabó entonces se discute mucho si era o no o si es una prueba espuria si se iba a difundir o difundir en redes sociales el hecho de difundir en redes sociales convierte la prueba completamente en espuria una prueba que no se podría utilizar porque se grabó sin consentimiento no existe a pesar de que pueda demostrarse lo que se dice en el audio lo que se está amenazando discutiendo lo que pasa es que se difundió lo que hizo que la prueba fuera completamente espuria yo puedo grabar a un funcionario público en funciones si yo podía grabar a una persona en mi ámbito personal que me está ofendiendo si lo que sucede es que siempre va a quedar mucho al análisis de las personas juzgadoras en este caso los jueces hasta dónde va a ser posible o hasta cuándo será correcta esta 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 práctica se puede grabar como le digo si si se puede grabar no se debe difundir en redes sociales no se debe difundir en redes sociales un funcionario público siempre se puede grabar siempre se puede grabar siempre va muy de la mano de la connotación del acto en el que estemos grabando por qué lo queremos grabar este y si dice violenta mi derecho es tan tan necesarios para poder acudir a la vía de que si yo no grabo no tengo cómo demostrarlo como les digo se puede grabar no se debe difundir en redes sociales los funcionarios públicos no estamos sujetos a que no se nos graben nuestras funciones siempre y cuando creo yo como les comento queda mucho la interpretación de las personas juzgadoras las sanciones que se puede dar o en el caso específico todos los casos son muy diferentes las circunstancias en las que se dan los este tipo de transgresiones de derechos es muy variado por ponerse un ejemplo muy sencillo pasa mucho con los casos de acoso laboral que la persona que acosa lo hacen privado una persona un acosador una acosadora no te acosa en público entonces aquí se ha hablado por el ámbito o por la connotación como se da si ha permitido este tipo de grabaciones porque no existe no existe esta manera en que una persona pueda decir este sujeto o esta persona me está acosando como le comento se puede grabar a un funcionario público en sus funciones se podría grabar a otra persona que es violenta o no mis derechos no se debe compartir en redes sociales porque convierte la prueba en espuria pero siempre va a estar sujeto este acto a la interpretación que le dé la persona juzgadora recordemos que el juez conoce el derecho y en muchos de estos aspectos se queda muy sujeto a la interpretación que ellos le puedan dar gracias Joel por ahora entonces terminamos con las dos preguntas que teníamos iba el espacio es tuyo entonces gracias Ari y gracias a Joel por por el espacio nuevamente y por dar respuestas a las dos preguntas que teníamos en esta noche muy bien para ir terminando les recuerdo que nos ayuden con el formulario de evaluación para conocer sus impresiones de esta noche y quisiera contarles que el día sábado vamos a tener una actividad más llamada ciudades sostenibles y seguras para mujeres en Costa Rica este es un espacio exclusivo para mujeres y vamos a estar conversando sobre los espacios que transitamos hacia nuestras casas hacia nuestros trabajos hacia otros espacios y qué tan seguros son o no y qué podemos hacer para que nuestras ciudades sean más inclusivas así que las invitamos muy especialmente a participar también las invitamos y los invitamos a todos y todas a seguir nuestras redes sociales el Facebook de Bienestar Estudiantil y nuestro Facebook en Castro Carazo para que puedan ver todas las actividades que estamos desarrollando constantemente y puedan participar de igual forma les recordamos que tenemos también otros talleres de los que puedan participar el link se lo dejamos en el chat así que todavía tienen tiempo de inscribirse para todos y todas les deseamos muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias